¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Espero muy, pero muy requete bien. Mire, el día de hoy le he dejado este programa grabado porque yo tengo un compromiso a esa hora, tengo una junta súper importante, pero cumpliendo con nuestro compromiso de todos los días aquí en Entretanto, a las 12 del día, estoy grabándole este programa para seguir con la secuencia de la semana. Esta semana estamos hablando de la familia. Voy a retomar un poquito lo que dije el lunes para darle continuidad a esto porque hoy vamos a hablar acerca de los límites, los límites dentro del sistema familiar. Y para entender un poquito más, si usted no tuvo la posibilidad de escucharnos el lunes, yo le invito a que entre a nuestro canal de YouTube para que siga la secuencia en YouTube, en SoundCloud, en Facebook, Facebook Alice Soltero Medios, todos son Alice Soltero Medios, usted va a poder ver los programas porque se quedan grabados. Entonces, si usted no vio el de lunes, no se preocupe. Si usted dice, no le voy a agarrar la onda, créame que sí le va a agarrar la onda, le voy a hacer un pequeño recuento ahorita y luego entramos en el tema ya de lleno de los límites. Haciendo un recordatorio de lo que platicábamos el lunes, hablábamos sobre la estructura familiar. Y brevemente, ¿qué es la estructura? Son todas estas demandas invisibles, por supuesto, funcionales, porque hay demandas que no son funcionales, que ahorita lo vamos a ver con los límites, que organiza las maneras en que interactuamos dentro del sistema familiar, ¿sí? Son estas demandas, por ejemplo, lo que demanda el niño, lo que demanda la mamá, lo que demanda el papá, lo que nos demandamos nosotros como pareja, y opera a través de ciertas pautas de interacción. Hablábamos también que quienes ponían estas pautas eran papá y mamá. Si no hay alguno de los dos, entonces, bueno, lo pondrá mamá o lo pondrá papá, pero nunca los hijos, nunca los abuelos, nunca los tíos, nunca las nanis. La función de poner estas pautas son de papá y de mamá, ¿sí? Y hablábamos el lunes también que este sistema familiar estaba compuesto de subsistemas. Uno de ellos era el subsistema conyugal, que era la pareja, era el subsistema parental, que a veces nos confundimos que somos lo mismo, pero no somos lo mismo. Una cosa es la pareja tú y yo, y otra cosa es los padres de estos hijos. Y a veces, muchas veces, en las relaciones, se deja de ser pareja y nos convertimos únicamente en padres. Y al tiempo, vemos los problemas que esto nos va a generar como pareja. Entonces, un subsistema es la pareja, la conyugal. Otro subsistema es el sistema parental, o sea, nosotros como padres. Y otro sistema es el fraternal, que es cuando hay más de un hijo que son entre hermanos. ¿Sí? Es el subsistema fraternal. Y luego, podemos tener a lo mejor otro subsistema, que quizás viva también ahí en casa, como el abuelo, la abuela, el tío, la tía abuela que vive con nosotros. Pero son subsistemas. Cada subsistema va a tener ciertos roles. Y es súper importante hablar de los roles. Y que se queden muy, muy claros los roles. Eso lo platicamos el día de ayer. Así que eso está fresquito. No lo vamos a repetir. Pero cuando nosotros parentalizamos a los hijos, es decir, cuando les damos obligaciones de adultos padres, por ejemplo, vamos a pensar que el señor viaja todo el tiempo, o vive en otro país, y que yo estoy aquí con mis hijos, y entonces es lo más común, pero no lo normal ni lo sano, que mamá jale a alguno de los hijos y le dé las funciones de el padre que no se encuentra presente. O al revés, el papá también puede jalar a uno de los hijos. Y aquí no importa si es hombre o mujer. Puede ser que la hija mayor haga la función o de mamá o de papá. O puede ser que sea el hijo mayor el que haga la función de mamá o de papá. Y aquí cuando hablamos de parentalizar, rápidamente, porque esto lo platicamos el día de ayer, hay hijos que son o bien los papás de los hermanos, o bien son los papás de los papás, o bien es la pareja del papá o de la mamá. Y este es el origen de las triangulaciones. Aquí no me meto mucho, porque lo platicamos el día de ayer. Pero ahora sí vamos a ver los límites. ¿Por qué son tan importantes los límites? Debe de quedar bastante bien marcado hasta dónde pueden llegar los hijos con los padres. Hasta dónde esta función de padre es solamente con los hijos y no conmigo, pareja. Porque a veces quieres hacer la función conmigo como mi padre o como mi madre. Y tú eres mi pareja. Yo ya tuve una madre y un padre. Y cuando no hay ese límite claro, definido de que sí me toca y que no me toca, que me estás endirigando y que no es mi función, no poner claros estos límites con la pareja, con los hijos, con la familia de origen, nos va a traer innumerables conflictos dentro del sistema familiar. Así que ahora sí vamos entrando de lleno al tema de los límites. Los límites, estamos hablando que deben de ser claros, pero también deben de ser flexibles, ¿sí? Cambiantes. ¿Por qué cambiantes? Porque no van a ser los límites, los mismos límites que yo le voy a poner a un niño que está en escolar que a un adolescente que a un joven adulto, que a un hijo que está casado, por ejemplo, o un hijo que ya es un adulto joven de 20 años o joven de 30 años, ¿sí? No van a ser los mismos límites. Por eso se habla de que los límites tienen que ser muy claros, pero que deben de tener esta flexibilidad, no está hablando en gays, no, no. Flexibilidad para poder cambiar dependiendo de la época en la que estamos viviendo. Yo el lunes le hablaba que el sistema familiar tiene varias transformaciones porque es un sistema vivo y los seres vivos vamos transformándonos y vamos cambiando. Los primeros límites que existen dentro de esta teoría de sistemas son los límites del yo o los límites del ego y estos son las diferencias individuales que cada uno de nosotros tenemos pero que posibilitan el desarrollo de nuestra autonomía y que nos lleva a contestarnos la pregunta ¿Quién soy yo en este lugar? Por ejemplo, ¿sí? Mire, cuando nosotros nos emparejamos y nos emparejamos con alguien que tiene una familia similar a la mía no hay tanto problema. Puede haber una relación entre personas que no seamos tan iguales en las familias y tampoco puede haber tanto problema si y solo si hay un respeto a la individualidad del otro. Pero cuando yo te quiero jalar a mi molino diciéndote que esto que yo hago es lo que se debe de hacer porque es lo que está bien estoy invadiendo los límites del yo del otro. Entonces deben de quedar muy claros estos límites. Por ejemplo, a mí no me gusta la carne no me gusta puedo comer pollo, puedo comer pescado pero no me gusta la carne yo soy más de verduras, de ensaladas pero a lo mejor mi pareja es totalmente carnívolo y si mi pareja empieza a darme una teoría de la proteína animal tan necesaria y que debo de comer carnitas y buche y pata y ojo y hígado y riñón y todas esas cosas que la gente come y a mí definitivamente no me gusta y esto nos genera un conflicto entonces estás traspasando los límites del yo de mi persona y esto no es sano yo tengo muy claro y cuando tú me conociste yo comía hierbitas chato y tú comías vacas si yo hago lo mismo y ya que nos casamos ahora que crees mi amor que vamos a ser veganos y el hombre dice pero de parte de quién o sea a mí me gusta la carnita el buche, el taco no, la torta ahogada a mí eso me gusta no sobrepasemos los límites del yo y se lo puse en la comida que es lo más sencillo y lo más común pero a veces la religión los conceptos de vida cuando alguien rebasa ese límite es el, sobre todo primero como individuos primero como individuos es de verdad el alerta roja de que empezamos a tener problemas y luego vienen los límites generacionales y divide a la familia el sistema familiar en dos subsistemas el parental que son los padres y el fraternal que son los hermanos y supone estos límites adaptaciones permanentes por lo que yo le decía al principio porque no voy a poner el mismo límite a un niño de 3 años que a un chavo de 20 o que a un adolescente de 16 después vienen los límites entre la familia y la comunidad y esto es súper interesante porque hay cosas que solamente pertenecen al sistema familiar estas demarcaciones son necesarias porque cree que hay puertas porque cree que hay timbres porque cree que hay rejas porque yo delimito que este es mi espacio formo parte de un condominio pero este es mi lugar desde la puerta de mi cochera hasta la última recámara de mi casa y esto puede posibilitar cuando hay estos límites la permeabilidad y al mismo tiempo el crecimiento interno por ejemplo si nuestra familia tiene estas costumbres estas creencias y vivimos en una comunidad mire por ejemplo cuando vamos a Estados Unidos en Estados Unidos tienen un horario completamente diferente al nuestro para desayunar aquí desayunamos comemos, cenamos y buscamos todo el día allá lo que yo me fijo es que la comida más fuerte no es a la una de la tarde o a las dos que es a la hora que yo como ellos tienen otro horario y si yo viviera permanentemente en Estados Unidos tendría yo que o bien permear un poquito esa parte porque esto nos permite un crecimiento y a lo mejor si estoy acostumbrada a comer a la una a lo mejor allá quizás si desayunaría a mi desayunar a las seis de la mañana créame no puedo no puedo no puedo ni oler un huevo cocido o sea no puedo ni a las seis ni a las siete ni a las ocho ni a las nueve ni a las diez a las diez me puedo tomar un cafecito si un juguito pero yo veo que desayunan como si fueran a trabajar en una obra de construcción el chilaquil muy respetable a mi no me cae esa parte si no se me da el como que el asquito está ahí presente el olor a comida no me es muy grato pero de alguna manera nosotros tenemos que aprender a permearnos y estos límites de mi familia con la comunidad es también súper importante pero ¿qué pasa con los límites? muchas veces los límites son muy laxos son muy difusos y yo les he puesto muchas veces el ejemplo de nosotros como adultos cuando vamos manejando por una carretera ¿qué es lo que hacemos? decimos ok la rayita recta dice que no puedo rebasar y me va dando un margen cuando ya la veo punteada sé que es el momento en donde yo puedo rebasar ¿sí? porque tengo mayor visibilidad ¿pero qué sucede si yo transito por una carretera en donde no hay rayita porque la están asfaltando porque la están arreglando y todavía no le ponen la rayita ¿qué sensación tenemos nosotros cuando vamos transitando por una carretera y no hay una demarcación que nos diga hasta dónde sí puedo o hasta dónde ya es el sentido contrario y lo mismo sucede en las orillas si se fija hay fantasmitas y le ponen ahí una pinturita fosforescente para en la noche decir ah mira no me puedo ir más para allá porque si no me desbarranco estos límites nos dan contención nos dan seguridad y esto es lo que provocan los límites funcionales dentro del sistema contención funcionalidad saber hasta dónde y hasta dónde no hasta dónde sí puedo hasta dónde más y hasta dónde no ¿qué sucede cuando hay límites difusos o límites muy laxos? pues mire podemos hablar entonces de una familia muy aglutinada esos límites difusos nos habla en donde se han invadido los límites del yo se han invadido los límites de la relación de pareja se han invadido los límites de la relación de padres porque a veces por ejemplo una situación es de conocimiento de todos le voy a poner un ejemplo que es privado y que solamente compete al límite a dos subsistemas a los padres y a una hija cuando tiene su primer menstruación cuando tiene su primer menstruación la hija va al subsistema de sus padres y le dirá a mamá o a papá o a los dos juntos mamá ya tuve mi regla y entonces esta mamá se lo comentará al papá si no tiene la niña la confianza con el papá y la mamá le dará la información a la hija de qué hacer ahorita que está en su menstruación ¿sí? los demás hermanos los abuelos los tíos no tienen por qué saberlo porque es algo privado entra dentro de los límites del yo de la niña pero ¿qué sucede cuando en la fiesta del cumpleaños navidad o año nuevo manifiestan que a Macarena ya le bajó es una invasión al límite no hay una demarcación clara y muchas veces créame es una ofensa para la criatura y luego esta chica lógicamente va a contestar como con una reacción donde se vive invadida en su espacio íntimo y voltea y les dice a los adultos ¡ay ya! comprense una vida ¡ay! entonces si nos da el salta para atrás nos da el salta para atrás porque ¿cómo nos contestó de esa manera? a ver chata usted invade un espacio que es el límite del yo de su hija ¿cómo se le ocurre hacerlo? es una falta de respeto una invasión a la privacidad una humillación pública y no porque sea humillante que tengas tu menstruación pero es algo íntimo ¿sí? esos son los límites o por ejemplo uno de mis hijos tiene problemas con su esposa y es del conocimiento de toda la migua que el Paco anda re temal con la Raquel ¡ay no! y entonces ya me habla la cuñada la concuña la suegra el tío el tío abuelo ya todo el mundo lo sabe a ver estamos invadiendo el límite y el espacio conyugal de pareja de dos no es comunitario ¿sí? entonces cuando esto es así como tanto del dominio público hay una pérdida de autonomía y mire hay familias aglutinadas que ni siquiera nos damos cuenta pero ahí le va para que se haga consciente son esas familias que no viven más allá de dos cuadras de distancia la mamá vive aquí un hijo vive a dos cuadras el otro hijo vive a tres cuadras el otro hijo vive en el siguiente fraccionamiento pero muy pegadito a la mamá no hace más de cinco minutos o sea todos estamos ahí a la fiesta de dos años va el abuelo la abuela la tía abuela la tía la otra tía el tío los sobrinos entonces en lugar de ser la fiesta de dos años de los niños va toda la familia y si no va no sabe no sabe nos desairó la fiesta de dos años de piñatas la tía fulana es una fiesta de niños usted cree que a un niño de dos años le va a importar que vaya la tía abuela hombre ni la conoce al niño le va a encantar quizá y solo quizá la piñata si no es su personaje favorito que a mí siempre me han parecido bastante cruel que el personaje favorito lo pongan ahí le den de palos yo lloraría créanme yo nunca tuve piñata yo lloraría si yo veo por ejemplo que yo soy admiradora de que le gusta barney y luego veo aquel barney y digo yo ay el barney que tanto quería y luego veo que todos los niños lo agarran a palos bueno yo me muero de la tristeza si me muero de la tristeza pero bueno son los festejos usted cree que a esa criatura le va a importar que vaya la tía abuela a la fiesta pues no por supuesto que no y entonces otra de las cosas que nos pueden suceder aquí es que hay una inhibición del desarrollo cognitivo porque todos tenemos que pensar igual todos tenemos que opinar igual todos tenemos que decir lo mismo todos tenemos que funcionar de la misma manera todos hacemos el platillo que es la capirotada o sea se inhibe el desarrollo no hay esta permeabilidad de una opinión diferente al sistema ¿sí? y todos por ejemplo una regla de estos límites que son difusos una regla es que si uno sufre todos sufren y que si uno está contento todos están contentos o sea si a fulanito le pasó algo usted divorció este murió su esposa su hijo está enfermo usted ve toda la familia en el hospital sufriendo todos esas son las familias aglutinadas para decir y yo creí que mi familia era muy unida porque aparte hacemos alarme es que mi familia es muy unida muy unida yo digo un nido de víboras seguramente porque imagínese tan pegados es difícil ¿no? y luego también tenemos los límites rígidos ¿sí? y los límites rígidos son muy difíciles de alterar son familias completamente desligadas las otras esas si la familia muegan y la familia con límites rígidos son completamente desligadas ¿no? comparten pocas cosas te platico pocas cosas nos visitamos pocas veces tenemos poco en común ¿sí? y sus características es que hay un exagerado sentido de independencia es mi vida yo sabré allá se da cuenta cuando ven el Face ¡ay tú! ¿quién anda en Perú? porque nunca nos dijo nada ¿no? no nos avisó de Perú oigan voy a salir de viaje este me voy a tomar unas vacaciones no voy a traer el teléfono en servicio por si algo se ofrece a veces me voy a conectar por Facebook punto ¡no! nomás de pronto en el Face vemos foto en Perú tu puta se fue a Perú ¿sí? o sea no hay como ausencia en estos sentidos de fidelidad y de pertenencia son mis hermanos mis papás pero yo no pertenezco a ese sistema familiar y le quiero decir que esto esto no es cierto puede que yo no comparta con ellos puede que no los visite mucho pero pues claro que me siento parte de pero una de las cosas que se dan muchas veces es que una familia aglutinada cuando uno de sus miembros se sale del paradigma familiar el mismo sistema lo expulsa y luego ya no la invitan a las fiestas porque una vez ya no fue es más le prohíben la entrada a su casa porque una vez no fue ¿no? entonces esta parte de ser tan aglutinadas se convierten en algo rígido pero no es que sean rígidos es que como no perteneciste en el momento nosotros ya no te queremos y te hacemos de lado y entonces las familias rígidas son esa no pertenencia al sistema hay bajo nivel de apoyo mutuo una cosa es que estemos todos como muéganos ahí y otra cosa es decir hermano lo que necesites aquí estoy ¿sí? en lo que yo te pueda servir aquí estoy o mira yo tengo esta silla de ruedas que te puede servir ahorita que tu esposa la acaban de operar y no puede caminar bueno te la presto si tú la necesitas ahí está ¿no? y aquí a diferencia del otro de que cuando uno sufre sufren todos el estrés de uno no es notado por los demás ¿sí? simple y sencillamente no lo notamos ni en el el mundo lo hacemos y esto es lo que sucede ¿no? en los límites rígidos entonces dese cuenta que es importantísimo tener límites pero repitiendo los límites del yo donde me define a mí como persona diferente a ti somos pareja pero somos dos personas diferentes Gibran tiene una frase que a mí me puede encantar dice somos tomamos del mismo vino de la vida pero indiferente copa y es decir podemos participar tú y yo de esta relación y compartir nuestra vida pero tú en tu copa y yo en mi copa ¿sí? tú tú con lo tuyo y yo con lo mío siendo sumamente respetuosos y luego tenemos los límites dentro de los sistemas saber hasta dónde puede llegar un hijo saber hasta dónde puede llegar un padre también porque no por ser padre nos da la posibilidad de invadir los espacios de nuestros hijos a menos que los veamos en peligro ¿sí? por ejemplo revisar su teléfono leer su diario entrar a las conversaciones expulcarle en sus cosas digo nosotros los hemos educado si hay sospecha de que mi hijo puede andar en malos pasos pues sí entonces sí lo noto raro su comportamiento ha cambiado lo veo con ojitos rojos trae amistades que no conozco se va muy frecuentemente esa parte entonces sí podemos empezar a ser como un poquito más alertas pero eso no significa que la mamá de todas las noches se chute el diario de la hija no significa que me meta yo a su Facebook y la empiece a estoquear no significa que yo le pueda preguntar a mi hijo si se masturba ya o no o si mi hija tiene relaciones sexuales o no sí claro si tiene 13 años bueno pues por supuesto que tengo que estar al pendiente pero si mi hija tiene 28 años pues no la voy a preguntar oye mi hija ¿y qué? ya es privado estamos invadiendo los límites ¿sí? y también los hijos deben de saber hasta dónde pueden llegar con los papás y luego vienen los límites con la sociedad poder demarcarnos y permear un poco conocer de otros sistemas conocer de la sociedad pero sabiendo que nosotros somos un sistema que está consolidado y entre estos bueno podemos tener límites muy rígidos y límites muy muy laxos bien pues ya les dejo este programa ojalá le haya gustado porque hoy miércoles no voy a estar aquí con usted pero tiene este programa para que lo disfrute cumpliendo ese compromiso que tenemos todos los días a las 12 del día hora del centro de México el viernes ya voy a estar en Phoenix primero Dios allá nos veremos y vamos a ver si el viernes los psicoanalistas me pueden apoyar en el programa yo se lo digo el día de mañana muchísimas gracias por el favor de su atención los teléfonos aquí en el consultorio 33 44 58 66 y terminación 77 y también tenemos un celular triple 3 450 88 88 mi nombre Alicia Soltero mil gracias hasta mañana